Chino y Nacho hacen un llamado a la tolerancia luego de la lluvia de críticas que inundaron sus cuentas de Twitter para que no se presenten en Suena Caracas 2014. Los afectos al sector oficial acusaron al dúo de haber apoyado los sucesos de febrero de este año y de pedir la libertad del dirigente Leopoldo López. Por esa razón se quejan de que hayan sido convocados a la presentación que se realizará el jueves 4 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra y en la que actuarán la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Daniela Cabello, Omar Acedo y los hermanos Primera.